Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta acá fuera de aquí Este es el ritmo de mi público que te da para un hogar La retojumia que te traigo te daré un placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza Lo que dice ahora que estamos de ti es de repitar todo después ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! No me dejas sola, este regolto sí es para toda la bola ¡Vamos! Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta acá fuera de aquí Porque esta canción no es pa' ningún flojo Si aún no estás sentado, diré la silla a un lado Baila, baila, símbolo, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta llegar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia Miro a Padego y a Dios bueno Que ya hay unas personas que no gustan bailar Baila, baila, símbolo, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta llegar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia Mira Juan, no se puede ni mover Hoy le besan los zapatos, mucho lobo de traer Mira María, no se mueve ni sucia Es lo que te pasa siempre si come mucha tortilla Mira José, pues nomás estás sentado Se tomó mucha cerveza y ahora camina de lado Mira Rosa, no se quiere levantar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Baila, baila, símbolo, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta llegar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto alto Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia